Ahora, algo de música en serio, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ya voy a ser! ¡Voy a jugar antes! 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 Soy demasiado chica para el color soja En el zapato sierra te robo barriga y porca No será una pasión exclusiva, sí No quiero dar a prado chica y chica Quiero dar a porfina, quelo dar a porfina Quiero dar a porfina, quelo dar a porfina Quiero dar a porfina, quelo dar a porfina Como el amor, si eres sentir ospaña Quiero leer que hay un cantado escondido Que trae la pasión de me lloro en el de hoy Con el amigo de la mar y la felicidad Y un amigo de la mar y la felicidad Y un amigo de la mar y la felicidad Y un amigo de la mar y la felicidad Y un amigo de la mar y la felicidad Y un amigo de la mar y la felicidad ¡Gracias! ¡Gracias!